Después de la fuerte presión ejercida por congresistas, tanto demócratas como republicanos, el presidente de Estados Unidos Joe Biden anunció por fin una prohibición sobre la importación de petróleo desde Rusia como consecuencia de la invasión rusa a Ucrania, pero no solamente de petróleo, sino también de gas natural y carbón. Según explicó Biden, la intención de esta medida es atacar la arteria principal de la economía rusa y acabar con su principal fuente de financiamiento de la guerra. Sin embargo, fue claro en que esta decisión traerá como consecuencia un aumento en el precio del crudo y por ende de la gasolina, que en este momento, doctor Fernando, está por encima de los 4 dólares por galón en Estados Unidos. Así las cosas, se prohíben de forma inmediata nuevos contratos para comprar crudo ruso y ciertos productos derivados del petróleo, gas natural licuado y carbón. Los contratos existentes deben liquidarse en un plazo de 45 días. Las empresas e inversores estadounidenses tienen prohibido buscar inversiones en el sector energético de Rusia y los estadounidenses tampoco pueden participar en inversiones extranjeras que tengan que ver con energía rusa. Pero doctor Fernando, ¿qué pasa aquí en Europa? Pues Joe Biden esperó que sus aliados de la Unión Europea se unieran a esta decisión de un embargo total a Rusia. Pero es casi imposible que en este momento el conglomerado pueda tomar una decisión de este tipo. Les cuento, al menos 20 de los 27 estados de la Unión Europea dependen del gas que proviene de Rusia y además el 30% del petróleo que consumen también proviene de Rusia. Sin embargo, la Unión Europea anunció ayer que planea cortar en dos tercios las importaciones de gas ruso para el final de este año, por lo que ha pedido a los estados miembros que para finales de octubre, que es cuando ya empieza nuevamente la época del frío por esta zona del mundo, sus reservas de gas estén por encima del 90%. Y también anunció que cortará su dependencia del gas ruso de forma definitiva para el año 2030. Doctor Fernando, adicionalmente el Reino Unido, que recordemos que ya no hace parte de la Unión Europea tras el Brexit, también anunció que eliminará gradualmente la importación de petróleo y productos petroleros rusos para finales de este año y que trabajará de la mano con sus empresas en la búsqueda de suministros alternativos. Entre tanto, grandes empresas de Estados Unidos y de todo el mundo, usted ya lo anunciaba en los titulares, McDonald's, Coca-Cola, KFC, Ferrari, Lamborghini, Unilever, Prada, L'Oreal, Starbucks, H&M, Pepsi, han cesado sus operaciones en Rusia.